muy buenos días amigos y suscriptores bienvenidos a su canal de youtube apple forever en este vídeo te voy a mostrar cómo conectar tu ipad correctamente a tu estudio display empecemos con este vídeo esta ipad está conectada a este estudio display pero ustedes han visto en otros canales que cuando no se conecta correctamente quedan como unas franjas negras en los laterales y no es muy bueno trabajar con un estudio display con las franjas en los laterales que no se aprovecha muy bien el tamaño de la pantalla entonces en este vídeo te voy a mostrar cómo corregir ese error voy a enfocar la cámara de arriba para que puedan apreciar cuáles son los pasos correspondientes pero también voy a tener la cámara en los laterales para que vean cuando va a suceder el cambio de estas dos franjas van a desaparecer y se va a poner la pantalla completa ok hemos de entrar aquí en configuración luego debemos de entrar donde dice pantalla y brillo una vez que estemos en pantalla y brillo si ya nuestro estudio display está conectado van a aparecer estas dos pantallas una que va a decir estudio display y la otra que va a decir pantalla integrada una vez que estemos aquí debemos de presionar donde dice estudio display y luego debemos de presionar donde dice tamaño de pantalla cuando estemos aquí vamos a poder ver que tenemos tres opciones debemos de seleccionar más espacio que esto es para que la pantalla quede más optimizada con el tamaño de las aplicaciones entonces vamos a presionar aquí vamos a retroceder y luego vamos a presionar donde dice disposición que eso está ubicado en pantalla y brillo recuerden que todavía estamos ahí en pantalla y brillo nos va a aparecer esta opción que dice pantalla duplicada pantalla duplicada es exactamente lo que tenemos ahora si tú logras ver en la cámara aquí de lateral es una pantalla duplicada que tenemos en este momento porque si yo deslizo voy a enfocarla aquí si yo deslizo en el ipad también se desliza en el estudio display entonces realmente lo que vamos a conseguir con los pasos que estoy mostrando es como tener una pantalla independiente pero utilizando las aplicaciones del ipad entramos en configuración pantalla y brillo luego en pantalla y brillo le damos a disposición y en disposición tenemos que apagar esta parte donde dice pantalla duplicada una vez se apagamos y miren aquí cómo queda la pantalla en un perfecto encuadre sin esos laterales negros que se ven bastante mal pero ahora podemos apreciar bien la pantalla esto no es una duplicación de pantalla es una pantalla independiente pero podemos utilizar las aplicaciones del ipad por ejemplo puede enfocar aquí en la cámara de arriba vamos a buscar cualquier aplicación vamos a decir que vamos a editar un vídeo aquí está la aplicación luma fusion yo abro la aplicación luma fusion puedo deslizar la aplicación hacia el estudio display porque es una pantalla compartida entonces eso lo que voy a hacer aquí tomo la aplicación voy a poner un ejemplo como la aplicación y la deslizó hacia arriba miren aquí voy a enfocar la parte de abajo vamos a hacer un rejuego con la cámara para que ustedes vean como la aplicación está en el ipad pero cuando deslizó hacia arriba aparece aquí en el estudio display porque es una pantalla compartida esta es la aplicación luma fusion para editar vídeos voy a ampliar la más en la pantalla por ejemplo acabo de abrir la aplicación luma fusion en el ipad pero simplemente picándole aquí arriba donde están estos tres puntitos me da diferentes opciones por ejemplo pasar a pantalla completa minimizarlos dejar la aplicación en este caso yo voy a poner aquí donde dice pasa la pantalla cuando le doy a pasar la pantalla automáticamente se pasa al estudio display porque es una pantalla compartida vuelvo y repito y así puedes hacerlo con las diferentes aplicaciones abres una aplicación en el ipad luego deslizas hacia arriba o presiona los tres puntitos y le da donde dice pantalla completa y automáticamente se va a aparecer aquí en la pantalla del estudio display es bastante fácil y bastante sencillo yo te recomiendo que si tienes un estudio display y tienes una ipad empieces ahora mismo a interactuar con las diferentes aplicaciones y así vas a poder aprovechar mejor las aplicaciones del ipad en una pantalla más grande donde vas a poder tener más visualización más interacción en mi caso yo utilizo la aplicación luma fusion para la edición de vídeos como ustedes sabrán no es lo mismo editar en una pantalla pequeña que editar en una pantalla grande por eso esta nueva actualización me ha venido muy bien para ese tipo de aplicaciones donde requiere una pantalla más grande para apreciar más las imágenes que grabo con mi cámara para estos vídeos de youtube vamos a decir que ya no quiero utilizar esta aplicación le voy a dar aquí donde dice minimizar bueno hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó el vídeo por favor regálame una manita arriba suscríbete y comparte este vídeo apple forever se despide hasta la próxima